¿Qué tal amigos? Yo soy El Cojo Feliz. ¡Qué traza bandita! Yo soy El Tío Robert. Estamos desde el Pepsi Center preparándolo todo para este 2 de octubre navideño con invitados especiales como Pedro Sola, Alessa Shine, Adal Ramones haciendo stand-up. Haciendo stand-up para Adal Ramones es un lujo tenerlo. Además, El Tío Robert haciendo la rutina de El Cojo Feliz, El Cojo Feliz haciendo la rutina de El Tío Robert, El Lobo de Food, El Padrecito de Laura Feliz, muchas cosas. Y que vas, que es el camaleón. Toda esa gente, increíble show, 2 de octubre, streaming y presencial. El primer show híbrido de La Hora Feliz. Nos vemos 12 de octubre. ¡Cámaras!